Estamos organizando ya, no solamente organizando, sino que ya empiezan, están empezando a llegar los primeros animales para la 29 Feria Agroganadera de Trujillo, la ciudad de Trujillo. Las circunstancias son las que son. Las circunstancias, la crisis general efectivamente afecta de una manera especial al mundo agropecuario y, a pesar de eso, la feria va a continuar adelante, porque una feria que lleva ya 29 ediciones, hecha con mucho esfuerzo en una zona eminentemente ganadera y que realmente está consolidada, y es la feria del noroeste de Extremadura, punto de referencia y feria realmente fundamental para que mantenga su existencia. ¿Qué es lo que se ha hecho este año para mantener la feria? Bueno, pues, como el presupuesto es muy escaso, se han suprimido todas las partidas, digamos, colaterales o que van alrededor de la feria, ¿no? Se ha suprimido el tema de la comida de inauguración, se ha suprimido los orlamentos. Sin embargo, se ha mantenido la ayuda a los ganaderos porque son realmente los artífices de la feria y son los que realmente están interesados en que esta feria continúe y para los que es fundamental que sus animales, que son magníficos, puedan tener una exposición y puedan ser adquiridos por posibles compradores. Entonces, hay una subvención efectivamente para cada animal que se venda en subasta y en este momento ya han confirmado su asistencia a la feria una serie de ganaderías. Concretamente, ya puedo decir que están confirmadas la asistencia por parte de ovino. Hay 41 machos y 160 hembras de ganado ovino de raza merina, 66 ejemplares machos de Ildefrance, 13 de merino precoz y 174 de freichar. Con respecto al ganado vacuno, podemos decir que se expondrán 88 cabezas de la raza vileña negra, 15 de la Asociación de Criadores de Charolés, 10 de la Unión de Charolés de España, 20 de Limusín, 45 de Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro, 7 de Flevi, 7 de Rubia Gallega y 17 de Parra de Montaña, que vinieron el año pasado por primera vez y se quedaron encantados de la feria de Trujillo. Por otra parte, también habrá concurso de caballos de Puebla Raza Española y se harán unas exhibiciones de la Escuela de Equitación de la Ciudad de Trujillo. Las subastas se celebrarán. La de ovino tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana del sábado 17 de noviembre, mientras que la de vacuno se celebrará a partir de las 11 de la mañana del domingo, día 18 de noviembre. Y el reparto de premios, que suele ser muy popular, normalmente se llena el picadero cuando se reparten estos premios de los caballos, del concurso morfológico de caballos, que tiene lugar en el pabellón Joaquín Conesa, se celebrará a partir de las 12 de la mañana del domingo 18 de noviembre, último día de la feria agroganadera. Tenemos la suerte de que este año hemos gozado de una buena pulviometría hasta este momento, esto a los ganaderos nos anima mucho, y ahora tenemos también un sol espléndido para poder disfrutar de estas vivías que han caído previamente. Esperemos también que la feria se desarrolle conforme a las ilusiones climatológicas que en este momento se nos plantean. El presupuesto ya venía siendo muy reducido desde años anteriores. Este año se ha consolidado ya en sobre 80.000 euros la feria. Una feria de estas características, si miran los presupuestos de otras ferias parecidas, no tiene parangón, quiero decir que aquí con muy poco dinero se está organizando una feria, yo pienso que importante. La subvención que se ha llevado a los ganaderos, hay un fondo que se reparte entre el número de ganado que se adquiere en subasta. Entonces, hasta el último momento realmente no se sabe, pero es una subvención importante. No, de fuera de España yo creo que no, de dentro de España evidentemente, porque, bueno, aquí estamos viendo, hemos dicho que dentro de ganado, por ejemplo, el ganado vacuno, nos viene, ganado rubia gallega, que este en principio, pues no es autóctono, no viene de aquí, ¿no? La parte de montaña, no sé si viene de Lérida o no sé, o de Huesca. En fin, bien, la procedencia del ganado es de distintos sitios de España, ¿sí? Igual que también la procedencia de los clientes, quiero decir que después viene aquí gente a subastar de distintas partes de España también, que no solamente es gente de Extremadura la que viene a subastar. El volumen de negocio es complicado porque hubo, la subasta realmente en el año pasado se desarrolló francamente bien y después, además, el ganado que quedó se vendió por libre, después, una vez acabada la subasta, con lo cual ya es muy difícil saber la cantidad porque eso ya se hace entre particulares, ¿no? Bueno, ahora cedo la palabra a una parte fundamental en la feria, que es la financiación. El representante de Caja Duero nos va a comentar. Buenos días, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Soy Francisco Aragón, el director territorial de Banco CEI, que es el banco resultante de Caja España, de la transformación de la fusión de Caja España-Caja Duero. Nosotros, con distintos nombres, llevamos en la feria, me acompaña, perdón, Germán Jiménez, que es el responsable agroalimentario también de Extremadura. Nosotros llevamos desde, digo, en esta feria desde el inicio, hemos estado apoyando, como no podía ser de otra manera, porque estamos en una región eminentemente agroganadera y más en la parte, en la zona del norte de Cáceres, donde la ganadería tiene un peso muy importante. Como decía, llevamos 27 años, 29 años, 29 es la celebración de esta feria, y llevamos desde ese tiempo colaborando y apoyando por el apoyo y por el impulso de la feria en estos momentos. Y este año refrendamos ese apoyo una vez más. Sabéis que son momentos difíciles, muy complicados, y más quizás para eventos como estos, por la financiación que las instituciones feriales estamos viendo reducidas ostensiblemente por las aportaciones de los diferentes organismos que forman parte de ellas y que hacen difícil el mantenimiento de ferias de estas características. Pero en Trujillo la institución ferial, ya lo hicimos el pasado año, consiguió mantener la edición de la feria de ganadera y de la feria del queso, y este año vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer gracias al esfuerzo que, por parte de Caja Duero, se hace desde hace mucho tiempo para que Trujillo sea un referente en materia agrícola y ganadera, y por el esfuerzo que tanto las Administraciones como esta que hoy nos acoge, la Diputación Provincial de Cáceres, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura están haciendo para que eventos de estas características se puedan celebrar. Todos sabéis que el campo requiere de ayudas y ellos son los principales impulsores de que esta feria se mantenga. Sin los ganaderos, sin su insistencia en que sigamos celebrando esta feria, sin su empeño, sin su apoyo, sería muy difícil que pudiéramos celebrar esta feria agroganadera. Y, por lo tanto, aparte de los agradecimientos iniciales que he hecho tanto a la entidad patrocinadora, fundamentalmente a las instituciones públicas que amparan este proyecto, mi agradecimiento fundamental tiene que ser, como digo, para los ganaderos de Extremadura, fundamentalmente, que han vuelto a apostar por Trujillo como sede de una de las ferias de ganado más importantes de esta región y también de este país. Es cierto que necesitamos de un replantamiento de algunas cuestiones en la feria, y, de hecho, así lo haremos para la próxima edición, pero yo quiero resaltar algunas cuestiones. Volverá a haber una presencia importante de cabezas de ganado, ya lo habrán dicho, algo más de un millar, de todo tipo de razas y de todo tipo de, bueno, pues, tanto bovino como vino, como equino, que es muy importante para nuestra ciudad. Y es cierto que vamos a aumentar las ayudas para fomentar la venta de ganado en estos espacios, porque, al final, eso es el aspecto fundamental de la feria, y es decir, que la feria sirva como un lugar de venta de ganado de calidad, de ganado selecto, de ganado de personas, ¿no?, de ganaderías llevadas por personas que lo que hacen es un esfuerzo por mantener la calidad en unos momentos tan difíciles como estos. Por eso, a pesar del fuerte debate que hubo en la comisión organizadora de la feria, ¿no?, en la que se habló de la posibilidad de que, bueno, pues, se fomentara la participación subvencionando a quien llevara ganado, hemos decidido aumentar, mejor, en vez de estirar una partida para invitarla o subvencionar a las personas que vengan a la feria, es aumentar la partida que se va a destinar a la venta, ¿no?, a las personas que vendan, a los ganaderos o ganaderas que vendan en la feria de Trujillo, que se va a celebrar a partir del próximo jueves. Eso yo creo que es un elemento fundamental, es decir, que seamos capaces de que las ferias sigan siendo los puntos de venta de este tipo de ganado, porque, al final, una problemática que hay es que se cierran transacciones fuera de la feria, y, entonces, al final, la celebración de la feria en sí misma no tiene mucho sentido. Por lo tanto, es fundamental que seamos capaces de, como he dicho, de seguir fomentando en que las ventas, las subastas, sean un éxito, porque ese es el dato que, al final, a todos nos interesa. El año pasado hubo unos magníficos datos de adjudicación en subastas, especialmente en ganado bovino. Yo espero que este año se repitan. Como digo, se va a fomentar de manera bastante importante que esas ventas tengan una ayuda, sobre todo para el transporte, para las personas que compren por haber asistido y haber comprado en esta feria. Y, por mi parte, nada más. Ponemos a su disposición. Yo creo que el resto de datos los habrán dado las personas que me han precedido en el uso de la palabra. No quiero entrar aquí en más apuntes técnicos sobre el número de cabezas de ganado que hay, sobre la raza, sobre todo tipo de datos técnicos, que, además, creo que tendréis en una nota de prensa que veo que os han pasado. Muy importante también destacar, evidentemente, los concursos morfológicos. Y algo muy importante también, que a las 12 tendremos otra reunión ahora en Trujillo, que es la celebración bianual de los Premios Agroganadera, que van a apoyar y a innovar, dando un reconocimiento a esas empresas que hacen un esfuerzo por mantener, por crecer y por aportar ideas nuevas a un sector tan importante como es el agroindustrial en nuestra región. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Volverles a pedir disculpas y ponernos a su disposición. ¿Puedo hablar de reestructuración? ¿A qué sentido? Bueno, yo digo que hay que ver muchas cosas, porque saben que tenemos un problema importante que también ha generado debate en la feria, como, por ejemplo, que el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, uno de los más importantes del mundo, si no el más, se empieza a celebrar a partir del próximo lunes, con lo cual la presencia de ganado equino, los concursos en la ciudad de Trujillo, pues tienen, por ejemplo, un elemento, tienen mermada una presencia importante, porque grandes ganaderías, evidentemente, optan por estar en el SICAP. Ya hubo problemas el pasado año, no hemos sido capaces este año de llegar a un acuerdo para variar la fecha, modificar la fecha de celebración de la feria, adelantarla principalmente, para poder contar con una presencia importante de caballos, ¿no?, del sector equino. Es cierto que para el próximo año vamos a intentar, como digo, acoplar eso, intentar encontrar una fecha bastante más idónea para que la presencia aumente, y no solo eso, yo creo que tenemos que innovar en algunas otras cuestiones, el debate al que he hecho referencia también de las ayudas. Es cierto que fue un acuerdo mayoritario de todos el que aumentáramos las ayudas al comprador, para que todo el mundo lo entendáis, a las personas que compran, a los ganaderos que compran en la feria, pero es cierto que también hay un cierto debate, que pide que haya otro tipo de ayudas, de elementos que inviten a la participación en la feria, y es cierto, bueno, yo creo que tenemos que pensar algunas ideas nuevas, que las tenemos en la cabeza y que las tenemos que poner en marcha, porque aunque esa frase de que las cosas que funcionan no hay que tocarlas, o funcionan por sí solas, también se puede morir de éxito, ¿no?, y entonces yo creo que esta feria agroganadera, igual que la feria del queso, igual que todo este tipo de eventos, requieren de ideas nuevas, que podamos ir poniendo en marcha, para que sean más atractivas para los ganaderos, que en este caso es lo fundamental, pero también para todas las personas que nos visitan, ¿no? Y esa es la idea en la que se viene trabajando, principalmente fechas, como he dicho, principalmente algún otro cambio organizativo, como pueda ser el de las ayudas, y principalmente también, si pudiéramos, bueno, pues una mejora sustancial de instalaciones, que también es muy necesario, y que estamos trabajando también en ello, ¿no?, y que yo creo que es fundamental y básico. Lo que sí que les digo es que no podemos renunciar a una feria a estas características, que eso es algo elemental, que ha habido momentos, desde el pasado año, en lo que hemos pensado especialmente en la feria agroganadera, no en la feria del queso, porque todos ustedes son testigos de su éxito, pero sí en la feria agroganadera se ha barajado la opción de, en algún momento, de tirar la toalla, ¿no?, especialmente por el desánimo que cunde en el mundo agrícola y ganadero, pero lo que es cierto es que, al final, ese impulso o esa necesidad que todos nos hacen llegar, desde las diferentes asociaciones de criadores de la raza, pues se hace necesario que mantengamos este esfuerzo para que se pueda seguir celebrando esta feria agroganadera. ¿Se partiene de qué se tiene esta feria agroganadera? Pues, si no me equivoco, puede haber alrededor de unos 15.000 euros en lo que está inicialmente presupuestado, pero vamos a intentar, como he dicho, que hay un aumento y pudiéramos llegar alrededor de los 25.000 o 30.000 euros, ¿no?, entonces vamos a intentar hacer un aumento, que es lo que se estaba trabajando, con aportaciones de alguna otra institución, para poder aumentar esas ayudas, para que sea verdaderamente, bueno, pues, ventajoso poder comprar en la feria, ¿no?, que es de lo que se trata. ¿Alguna otra cuestión? ¿Esas ayudas van para los compradores y van para los detedores? Claro, vamos a ver. Ese es el debate, como decía, que se produce de manera intensa aquí algunos miembros del comité organizador de la feria, que lo saben. Ese es el debate que se produce de manera intensa y repetida desde el pasado año, y al final se ha decidido mantener la ayuda a los compradores, porque, es decir, barajábamos la idea de, como he dicho antes, de poder dar una ayuda al participante en la feria, a la ganadería que decides poner en la feria. Pero la feria no solo tiene un sentido expositivo, no es una feria de muestras, tiene un sentido de rentabilidad, ¿no?, por eso se celebran unas subastas y es importante que se celebren transacciones económicas importantes, ¿no?, que los ganaderos sean capaces de vender y comprar los que necesitan ganado dentro de ese mercado. Es decir, la feria, al final, tiene un origen, que es un mercado, y eso es lo fundamental, dentro, evidentemente, de unos parámetros de calidad, genético, sanitario, etcétera, etcétera, que requieren para estar presente en la feria, ¿no? Entonces, lo que intentamos es evitar que la gente vaya a la feria, vea el ganado y luego se cierren las transacciones fuera de lo que es la feria, en el campo, que, si también sirve para eso, bienvenido sea. Pero, evidentemente, el objetivo fundamental de la feria y el esfuerzo del ganadero que presenta su ganado a subasta se tiene que ver recompensado de algún modo. Y la mejor manera es que pueda ofrecer un buen precio, puesto que el que le va a comprar el ganado va a recibir una subvención importante por haber comprado ese elemento. ¿Para qué? Para transporte y para todo ese tipo de cuestiones que pueden hacer que sea un poco más atractivo, como digo, o más elevado la compra de esos animales, ¿no?, en la feria ganaderia. ¿Mantiene el producto situado en el campo? Sí, hay una merma importante. Todos saben que la situación de las empresas, y especialmente este sector, pues es difícil y, por lo tanto, sus apuestas por estar presentes en feria estas características también es un esfuerzo, ¿no?, una tarea no fácil, ¿no? Yo creo que va a haber una presencia, bueno, destacable, igual que otros años de expositores y que, evidentemente, también agradezco su compromiso, ¿no?, pero hay que reconocer que el momento es difícil para exponer en estos días, en estos eventos. Pero desde la institución ferial se ponen todo tipo de facilidades para que pueda haber este tipo de feria paralela, por definirlo de alguna manera, ¿no?, de producto relacionado con el mundo ganadero.